Siguiendo la línea sobre el tema energético y cuál es la política de las empresas, ¿cuándo los ciudadanos tienen que estar advertidos, más allá de la política del tarifazo, que no es poco ni es menor, porque delata la intencionalidad, ¿cuál es el futuro que les espera en el marco de toda esta política que se han trazado? Bueno, se puede ver que, pese a que, digamos, dijenos constantemente que buscan ordenar y racionalizar, etcétera, lo que están instalando es la irracionalidad institucionalizada. Irracionalidad que tiene que ver con que realmente se puede ver que no hay inversiones en calidad ni en cantidad necesarias, que argumentan que no existen fondos suficientes para ello, hablan de que si no se implementan estos descomulantes de estos tarifazos, hace falta pedir más de nosotros deuda, lo cual es falso, porque están endeudándonos en una forma irracional, con toda intencionalidad, para que Argentina quede totalmente subordinada a los poderes financieros transnacionales, así que eso no es cierto, nos están endeudando incluso sin inversiones. Y con lo que han hecho en estos dos años, que nos están haciendo pagar tarifas de comunales, que están entre las más caras de la región, alcanzaría y sobraría para hacer inversiones que no están haciendo. Además, en el tema energético, están desarticulando a nuestro país, porque vemos que cada vez Argentina necesita importar más petróleo y más gas, que no se están haciendo nuevas usinas en la cantidad y en la calidad necesaria. Frenaron obras que ya habían comenzado, Atucha 3, nosotros dos importantes hidroeléctricas hidroeléctricas allá en el río Santa Cruz, y como esas varias más. Y a cambio, como supuesta gran solución, están, digamos, implementando en una forma totalmente antinacional, llenarnos de usinas eólicas y solares, bajo condiciones leoninas contrarias al interés nacional. Veamos, digamos, para que esto se pueda hacer, les dan tarifas dolarizadas e indexadas, les dan exenciones impositivas de todo tipo, permiten importar sin ningún costo, no están haciendo prácticamente casi nada para que eso sea producido en el país, o sea que no les importa que haya desarrollo industrial. Y lo peor de todo es que esa energía es de muy mala calidad y eso lo ocultan. Esas energías no sirven como energía de base, concepto por ahí un poquito técnico. ¿Qué pasa? La energía de base tiene que ser confiable y debe ser programable. En cambio, estas son energías intermitentes, o sea, digamos, no se sabe exactamente cuándo se contará con ellas, porque... Dependen, digamos, de la naturaleza. Dependen del sol y del viento. Entonces son intermitentes y tienen una característica adicional. Si se las inyecta directamente al sistema interconectado, sin estar vinculada con alguna usina de base, quemarían todos los sistemas que tenemos, heladeras, acondicionador, etcétera, porque, digamos, tienen fluctuaciones muy acentuadas en el voltaje. Entonces es energía de pésima calidad y además muy cara. ¿Se apunta de alguna forma en el discurso a la población de decir que las energías alternativas son... Claro, porque también dicen, bueno, hay otros países del mundo que lo han puesto en práctica y parece ser que este problema que usted nos dice no está. O sea, bien. ¿O han tomado otro tipo de precauciones? A ver, vamos por parte. No es lo mismo inyectar esta energía de mala calidad en el sistema interconectado europeo, en el cual los países son pequeños, están todos fuertemente interconectados y tienen siempre disponibles usinas de base para estabilizar el sistema. O sea, no es lo mismo España, Alemania, Holanda o algunos otros países, que el caso nuestro, que tenemos un país de dimensiones continentales, que tenemos un relativamente buen sistema interconectado, pero las distancias son grandes y además no tenemos alternativas para proveer en cantidad suficiente de energía de base para estabilizar el sistema. Queda claro. Ahora, vamos a un poco la política de las empresas en Argentina. Pero hay un tema, si me permite. En breve. Es importante decir que, por ejemplo, los países que apostaron desmesuradamente por las energías alternativas, como por ejemplo Alemania, vieron incrementados sus costos de generación en más del 10%. Allá lo pueden hacer, porque es, digamos, es la tercera o la cuarta potencia económica del mundo. Para nosotros sería desastroso. Bien, y ya volviendo, entonces, visto la inviabilidad desde el punto de vista territorial, económico y de la disposición de las políticas, porque para esto tiene que haber una decisión política, ¿cuál cree usted que va a ser el devenir en términos de futuro, ya no digo del gobierno, sino digamos de esta política de las energéticas, que de alguna manera parece ser que están dispuestos a no rever todos estos cuestionamientos que se está haciendo desde distintos partidos políticos y también, ¿por qué no?, desde distintas organizaciones a través de la red nacional de multisectoriales que ha repudiado directamente esta política. Bueno, el tema está que lo que están queriendo implementar es, como dije, la pobreza energética para que consumamos lo mínimo en petróleo, gas, energía, para poder exportar, convertir eso en divisas y fugar esas divisas. Se habló de que durante el subsidio había 250 millones de dólares de subsidio y que hoy, si bien no está subsidiado con 5 veces más el valor de la tarifa, igual siguen con el mismo tipo de inversión, 250. No, no, por eso montan enormes falacias, mentiras, monstruosas, donde lo único que buscan es tener hiper rentabilidad las empresas de los amigos del poder. Eso queda muy claro. Y, digamos, lo que... Caputo, usted lo dice por Caputo, por Mindlin y Romero. Exacto, exacto. Y después hay otras, también pequeñas empresas vinculadas con eso, sin ninguna duda. Ahora, los costos sociales no les importan en absoluto. No les importa si mucha gente no puede pagar los distintos servicios, si se tienen que desconectar. Porque lo que están buscando, claramente, es llevarnos a los empujones, y si es necesario por la fuerza, porque para eso están entrenando como vulgares represores a gendarmería, prefectura, policía federal, la policía, etcétera. Nos quieren llevar a los empujones del siglo XIX, a ese país, digamos nosotros, colonial, que dependíamos en los hechos de Gran Bretaña, donde el 80 al 90% de los que habitaban nuestro país, estaban social y económicamente marginados. Y había una pequeña cantidad que vivía muy bien, viajando al exterior, con mucho lujo, etcétera. Y no hubo una coherente idea de independencia, de soberanía, ni de desarrollo socioeconómico. O sea, en síntesis, en realidad la política energética se traduce como lo que aparentemente se quiere discutir, técnica y económicamente, en realidad responde a un plan político que está pensado y agramado como para dejar a la República Argentina, más allá de los padeceres que lamentablemente padece la población, en una factoría de productos baratos o de manufacturas baratas, con mano de obra barata, y después dócil y además exportador de producto primario. Sí, eso es así, pero además recordemos, en ese esquema sobramos de 20 a 25 millones de los 45 millones que somos ahora. Pero además recordemos que lo que están buscando es desarticular a nuestro país, transformarlo en media docena o más de pequeños paisitos republiquetas, republiquetas bananeras que sean fácilmente manejables desde afuera. O sea, una balkanización al estilo que se intentó con Argelia, con el Líbano, con Yugoslavia, que hicieron Croacia, Eslovenia y bueno, ¿y usted cree que este plan va a prosperar o cree que se puede comenzar a pensar en la articulación de un gran frente nacional que detenga este avance? Bueno, si prospera, no tenemos futuro, evidentemente y vamos a hacer prácticamente, vamos a funcionar como esclavos de los poderes transnacionales.